¿Me estás oyendo? Fíjate que yo bailo mucho para ti, tú para mí nada. Así que esa cachucha ya está toda negra y piojosa, ¿no? Y los lentes, pues... Lentecitos que... ¿Qué pasó? ¿Acá atrás pasa algo? ¡Chayo! Me voy a enojar contigo. Así que recuérdate, háblame y ya sé que me dices el mamón, creo, también. Medio mamón, ¿me dices? Ah, medio mamón. ¿Qué pasó con la cachucha y los lentes? ¿Qué tú las prometas? Ya le dije. ¿Eh? ¿Eh? El cachuchazo. No sale. No, ahorita sale. No, no, no. No, no. No creo que yo que te hice un joven. No, no, como amigo. Como amigo. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué, mi vida? ¿Qué quieres, corazón? ¿Qué quieres, corazón? ¿Qué? ¿Ya está bien? ¿Sí? Mira, esto se puso en la mano, en la cabeza. ¿Eso sí, en la cabeza? No, no, yo. No, yo. No, no, yo. Octro de mi vida. Ay, mi vida. Dame beso. Dame beso. Adiós. Ay, mi amor. Hijo, yo te día, después voy a estar así. Ya, ya, siéntese. Déjame la baña otra vez. Déjame la baña otra vez. No se aguanta. Creo que acabanto el bumbó. ¿Dónde va? Ahí voy